Luigi Cachetín, el, 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 el payaso, fresa de Puebla Pues no me la aventó con todo y el pinche mole Así de cabrona es mi suegra Y luego me da pena porque la llevo a las fiestas y ves que ya pedas quieren bailar La tengo que pensar en darle cuidado a sus malditas porque todo tira Como yo agarrándole su narga Esa era una, luego la otra Y te cansas No, si yo les platicara El otro día llego a la casa y mi vieja llorando Ah, porque como está gorda mi suegra, sí gorda, gorda Oye, no se subió a mi carro y me chingó la suspensión Pero ya estamos a mano porque yo también le chingo lo de suspensión ¿Qué te pasa? Es que nos peleé con la vecina Y dice que mi mamá parece cucaracha, ¿verdad que no es cierto? Dije, a ver cálmate Cálmate, vamos a ver la diferencia entre la cucaracha y tu madre Digo, una es bigotona, asquerosa e indeseable y se aparece cuando hay comida Digo, y la otra, pues es un pobre insecto inofensivo Pero como me contesta con un dicho Así, así cabrón Pues como dice el dicho Al buen entendedor vas y chingas a tu madre Pero espérate, así no dice el dicho Dice, pero vas y chingas a tu madre ¿Qué? Me doy cuenta que se queda jetona porque le dan chingado un telefonazo Y pues tú dices Te das una idea del tipo de personas que son, si o no Por ejemplo, hay una chava que todos los días me publica Dios te ama Sigue el camino y serás salvo Dije, esta es cristiana Y me publica todos los días Si tienes problemas de erección, Boston American Group Dije, esta es mi vieja ¡Era para que! ¡Tuiteando! 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 Luigi Cachetín, el, 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 el payaso Fresa de Puebla